Ella me dice que la llame, llame, y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame, y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer, toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame, y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame, y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente, mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame, que la extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe, que en mi corazón no cabe. Sin sentimiento el corazón frío, mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño, yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama, siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta, ella es una dama, chinga porque le gusta, no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo, siempre con un drama. ¿Por qué no la veo? No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame, Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires por fest time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una ride. Pero te enamoraste y quieres cantarte de la... Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tarde comerte esos gajos. Si quieres cariño, vete pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame, te habla tu favorito. Comerte completa como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo, blandito. Tú eres mi gatita y yo tu gatito. Te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos, te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que si son las licas, las nalgas y las tetas, puñetas. Te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te tosta. Mamá sota, voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime, si conmigo te envuelve. Va cuando te llame. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento, el corazón frío. Mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta, no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama porque no la veo. No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires por fest time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una ride. Pero te enamoraste y quieres cantarte de la... Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño, vete pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame. Te abra tu favorito, comerte completa como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo blandito, tú eres mi gatita. Y yo tu gatito. Te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos, te doy yo en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico. Cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que si son las licas, las nalgas y las tetas puñetas. Te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te tosta. Mamá sosta. Voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime si conmigo te envuelve. Pa' cuando te llame. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ya, o sea, bebé. Chico. Pa' lo mande real. Durante el coach. Dime a usted. Mami, pa' qué tú quieres que te llame. No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. Documento irreal. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento, el corazón frío. Mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que le llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta, ella es una dama. Chinga porque le gusta, no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama, porque no la veo. No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame, Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires por fest time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una ride. Pero te enamoraste y quieres cantarte de like. Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño, este pa'l carao. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame, mame. Te habla tu favorito. Comerte completa como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo, blandito. Tú eres mi gatita y yo tu gatito. Te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos, te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que si son las licas, las nalgas y las tetas, puñetas. Te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te tosta. Mamá sota, voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime si conmigo te envuelve. Va cuando te llame. A ver si resuelve. Ella me dice. Sé que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ya, o sea, bebé. Chijo, pa' lo mande real. Durante, go. Dímalo a usted. Mamá, ¿pa' qué tú quieres que te llame? No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. No comen de irreal. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento, el corazón frío. Mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta, no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama, porque no la veo. No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires por festein', que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una ride. Pero te enamoraste y quieres cantarte de la ride. Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño, este pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame, te abra tu favorito. Comerte completa como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo blandito. Tú eres mi gatita y yo tu gatito. Te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico. Cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que si son las licas, las nalgas y las tetas. Cuñeta, te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te dota. Vamos a soltar. Voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime si conmigo te envuelve. Va cuando te llame. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento, el corazón frío. Mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta, no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama, porque no la veo. No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires por fest time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una ride. Pero te enamoraste y quieres cantarte de la... Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tarde comerte esos gajos. Si quieres cariño, este pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame, te habla tu favorito. Comerte completa como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo blandito. Tú eres mi gatita y yo tu gatito. Te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico. Cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que si son las licas, las nalgas y las tetas, cuñetas. Te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te tosta. Vamos a soltar. Voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime si conmigo te envuelve. Va cuando te llame. A ver si resuelve. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ya, vamos a ver. Chijo, para lo mande el río. Durante el go. Dímalo a usted. Mami, ¿pa' qué tú quieres que te llame? No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. No comen de irreal, ¿no? No comen de irreal, ¿no? No comen de irreal, ¿no? No comen de irreal, no comen de irreal. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento, el corazón frío. Mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta y no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama porque no la veo. No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires por fest time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una ride. Pero te enamoraste y quieres cantarte de la... Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tarde comerte esos gajos. Si quieres cariño, vete pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quieres que llame, y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame, te habla tu favorito. Comerte completa como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo blandito, tú eres mi gatita. Y yo tu gatito te aruño. Todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos, te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que si son las licas, las nalgas y las tetas. Puñeta, te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te totas. Mamá sota, voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime, si conmigo te envuelve. Va cuando te llame. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame. Llame y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame y yo que me lo mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ya, what's it, baby? Chijo, para lo mande el video. Durante el go. Dímalo a usted. Mami, ¿pa' qué tú quieres que te llame? No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. Documento y real. Documento y real. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe. Que en mi corazón no cabe. Sin sentimiento el corazón frío. Mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta, no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama. ¿Por qué no la veo? No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires perfect time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una ride. Pero te enamoraste y quieres cantarte de like. Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño, este es pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mames. Quiere que llame. Y yo que mames. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame, mames. Te abra tu favorito, comerte completa. Como te lo explico, ay, qué rico. Eso allá abajo, blandito, tú eres mi gatita. Y yo tu gatito te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos, te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que se hizo la lic con la nalga y las tetas, puñeta. Te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te dotas. Mamá sosta, voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime, si conmigo te envuelve. Pa' cuando te llame. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame. Llame y yo quiero que me lo mames. Quiere que llame y yo que mames. Dime, dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Llame y yo se ve. Chico, bueno, mande el río. Durante el go. Dímelo a usted. Mami, pa' qué tú quieres que te llame. No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. Documento irreal. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mames. Quiere que llame y yo que mames. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mames. Quiere que llame. Y yo que mames. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame, que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe que mi corazón no cabe. Sin sentimiento, el corazón frío. Mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta, no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama porque no la veo. No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires perfect time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una ride. Pero te enamoraste y quieres cantarte de like. Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño, vete pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame, te habla tu favorito. Comerte completa como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo blandito, tú eres mi gatita. Y yo tu gatito te aruño. Todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos, te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que se hizo la lic con las nalgas y las tetas. Cuñeta, te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te dota. Vamos a soltar, voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime, si conmigo te envuelve. Va cuando se llame, a ver si resuelve. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame, y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ya, what's it, baby? Chico, palomán de ruido. Durante el coach. Dímelo a usted. Mami, ¿pa' qué tú quieres que te llame? No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. No comen de irreal, no? No comen de irreal. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento, el corazón frío. Mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta, no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama porque no la veo. No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires perfect time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una ride. Pero te enamoraste y quieres cantarte de like. Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño, vete pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame, te abra tu favorito. Comerte completa, como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo, blandito. Tú eres mi gatita. Y yo tu gatito. Te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos, te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una parca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico. Cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que se hizo la lic con la narga y las tetas. Cuñeta, te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te dota. Vamos a sostar. Voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime, si conmigo te envuelve. Pa' cuando te llame. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Y yo sé, bebé. Chico. Bueno, mande el río. Durante el go. Dímalo a usted. Mami, pa' qué tú quieres que te llame. No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. Documento irreal. Y, y, y. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que le extrañe. Y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento. El corazón frío. Mami, no te miento. Estoy vacío. No siento amor. Ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta. Ella es una dama. Chinga porque le gusta. No por mi fama. Ella me llama. Yo le picheo. Siempre con un drama. ¿Por qué no la veo? No es mi culpa. Te enamoraste mi huevo. No soy tu gato. Mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike. ¿Cómo estás Ibai? No me tires perfect time. Que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una rai. Pero te enamoraste y quieres cantarte de like. Si quieres chingarle. Entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño. Este es pa'l carajo. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer. Te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera. Tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame. Te habla tu favorito. Comerte completa. Como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo blandito. Tú eres mi gatita. Y yo tu gatito. Te aruño. Todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos. Te doy en la nalga. Tú sabes. Que tú eres una palga. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico. Cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé. ¿Qué vamos a hacer? Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que se hizo la lic con la nalga y las tetas. Cuñeta. Te pusiste durota. Rica, rica. Con grande estetota. Vamos a asosta. Voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime si conmigo te envuelve. Pa' cuando te llame. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer. Te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Y yo se ve. Chico, bueno, mande el río. Durante el coach. Dímelo a usted. Mami, pa' qué tú quieres que te llame. No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. Documento irreal. Y, y, y. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer. Te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Quiere que la llame. Que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento. El corazón frío. Mami, no te miento. Estoy vacío. No siento amor. Ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta y no por mi fama. Ella me llama. Yo le picheo siempre con un drama. ¿Por qué no la veo? No es mi culpa. Te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato. Mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike. ¿Cómo estás, Ibai? No me tires perfect time. Que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una rai. Pero te enamoraste y quieres cantarte de like. Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño, vete pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame, te habla tu favorito. Comerte completa como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo blandito. Tú eres mi gatita y yo tu gatito. Te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que se hizo la lic por la nalga y las tetas. Cuñeta, te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te tota. Vamos a soltar. Voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime si conmigo te envuelve. Pa' cuando te llame. A ver si resuelve. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico, qué rico se siente. Y yo que me gusta, no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama, porque no la veo. No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires perfect time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una rai. Pero te enamoraste y quieres cantarte de like. Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño, vete pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame, te habla tu favorito. Comerte completa, como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo, blandito. Tú eres mi gatita y yo tu gatito. Te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos, te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palca. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que se hizo la lic con la narga y las tetas. Puñeta, te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te dota. Vamos a soltar. Voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime, si conmigo te envuelve. Pa' cuando te llame, a ver si resuelve. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que le extrañe y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento, el corazón frío. Mami, no te miento, estoy vacío. No siento amor, ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta y no por mi fama. Ella me llama, yo le picheo. Siempre con un drama porque no la veo. No es mi culpa, te enamoraste, mi huevo. No soy tu gato, mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás, Ibai? No me tires perfect time, que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte y darte una rai. Pero te enamoraste y quieres cantarte de la... Si quieres chingarle, entonces yo bajo. Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño, vete pa'l carajo. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer, te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera, tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mame, te abra tu favorito. Comerte completa, como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo, blandito. Tú eres mi gatita. Y yo tu gatito. Te aruño todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos, te doy en la nalga. Tú sabes que tú eres una palga. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico. Cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama pidiéndome flama. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Si tú sabes, chula, que te voy a complacer. Ella me dice que se pone inquieta. Que si son las licas, las nalgas y las tetas, puñetas. Te pusiste durota. Rica, rica, con grandes te tosta. Vamos a soltar. Voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime si conmigo te envuelve. Va cuando te llame. A ver si resuelve. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer. Te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ya, what's it, baby? Chijo, bueno, mande el río. Durante el go. Dímelo a usted. Mami, ¿pa' qué tú quieres que te llame? No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. Documento y real. Documento y real. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Dime qué hacer. Te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ella me dice que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que llame. Y yo que mame. Qué rico, qué rico se siente. Mamita, a mí tú no me mientes. Quiere que la llame. Que la extrañe. Y la ame. Y lo que ella no sabe. Que mi corazón no cabe. Sin sentimiento. El corazón frío. Mami, no te miento. Estoy vacío. No siento amor. Ni siento cariño. Yo solo quiero ese totito lampiño. Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame. Pa' que venga a mi cama. La trato como puta. Y es una dama. Chinga porque le gusta. No por mi fama. Ella me llama. Yo le picheo. Siempre con un drama. Porque no la veo. No es mi culpa. Te enamoraste de mi huevo. No soy tu gato. Mucho menos tu jevo. Cuando yo te llame Mike. ¿Cómo estás Ibai? No me tires perfect time. Que pa' ti no hay time. Yo solo quería montarte. Y darte una ride. Pero te enamoraste. Y quieres cantarte de la. Si quieres chingarle. Entonces yo bajo. Busco una excusa. Pa' no ir pa'l trabajo. Solo con tal de comerte esos gajos. Si quieres cariño. Este es pa'l carajo. Ella me dice. Que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mames. Quiere que llame. Y yo que mames. Dime qué hacer. Te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres. Yo te prefiero de todas las mujeres. Si estás soltera. Tú quieres que llame. Tú quieres que la copa te la derrame. Mames. Te habla tu favorito. Comerte completa. Como te lo explico. Ay, qué rico. Eso allá abajo blandito. Tú eres mi gatita. Y yo tu gatito. Te aruño. Todos los días a la espalda. Y cuando lo hacemos. Te doy en la nalga. Tú sabes. Que tú eres una palga. Vamos a dejar todas las cuentas salda. Qué rico. Cuando lo hacemos en la cama. Y vuelve y me llama. Pidiéndome flama. Dime bebé. Qué vamos a hacer. Si tú sabes chula. Que te voy a complacer. Ella me dice. Que se pone inquieta. Que si son las licas. Con las nalgas y las tetas puñetas. Te pusiste durota. Rica, rica. Con grandes te tocas. Mamá sota. Voy a ponerte de capota. Yo sé que conmigo te le eché en la boca. Y dime. Si conmigo te envuelve. Va cuando te llame. A ver si resuelve. A ver si resuelve. Ella me dice. Que la llame. Llame. Y yo quiero que me lo mames. Quiere que llame. Y yo que mames. Dime qué hacer. Te quiero comer. Toda la noche te lo voy a meter. Ya, what's it, baby? Chico. Pa' lo mande el río. Durante el go. Dímalo a usted. Mami, pa' qué tú quieres que te llame. No tengo un cara que decirte. Ah, bueno, sí. Vamos a chingar. Documento y real. Pero es que yo no sé. Lo que te amas. Cada vez que te me acercas o me llamas. Dime lo que ves en mi cara. Cada vez que me sonrías o me hablas, baby. Quiero, quiero siempre verte. Sentarte, serte y tenerte. Quiero, quiero. Quiero más de ti. Si hoy nos vamos. Quiero que estés a mi lado. Quiero que en mi vida estés tú. Si hoy nos vamos. Quiero que estés a mi lado. Quiero que en mi vida estés tú. Baby, dime ya, dime ya. Si te quedas, dime ya, dime ya, baby. Dime ya, dime ya. Solamente dime ya, dime ya. Baby, dime ya, dime ya. Si te quedas, dime ya, dime ya. Baby, dime ya, dime ya. Solamente dime ya, dime ya. Pero es que ya no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sorrías o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Sé entrete, cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Que rico, que rico se siente Mamita a mi tu no me mientes Quiere que la llame Que le extrañe y la ame Y lo que ella no sabe Que mi corazón no cabe Sin sentimiento El corazón frío, mami no te miento Estoy vacío, no siento amor Ni siento cariño, yo solo quiero Ese totito lampiño Y muy rico me lo mama Siempre que la llame pa' que venga a mi cama La trato como puta y es una dama Chinga porque le gusta, no por mi fama Ella me llama, yo le picheo Siempre con un drama porque no la veo No es mi culpa, te enamoraste mi huevo No soy tu gato, mucho menos tu jevo Cuando yo te llame Mike, como está Ibai No me tires perfect time, que pa' ti no hay time Yo solo quería montarte y darte una rai Pero te enamoraste y quieres cantarte de like Si quieres chingarle, entonces yo bajo Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo Solo con tal de comerte esos gajos Si quieres cariño, vete pa'l carajo Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame Y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Sube pa' mi cuarto y dime que quieres Yo te prefiero de todas las mujeres Si estás soltera, tú quieres que llame Tú quieres que la copa te la derrame Mame, te habla tu favorito Yo comerte completa como te lo explico Ay que rico, eso allá abajo blandito Tú eres mi gatita y yo tu gatito Te aruño todos los días a la espalda Y cuando lo hacemos te doy en la nalga Tú sabes que tú eres una palga Vamos a dejar todas las cuentas salda Que rico, cuando lo hacemos en la cama Y vuelve y me llama pidiéndome flama Dime bebé, que vamos a hacer Si tú sabes chula que te voy a complacer Ella me dice que se pone inquieta Que se hizo la lic por la nalga y las tetas Puñeta, te pusiste durota Rica, rica, con grande este tota Mamá sosta, voy a ponerte de capota Yo sé que conmigo te le eché en la boca Y dime si conmigo te envuelve Pa' cuando te llame a ver si resuelve Ella me dice que la llame Llame y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Llame y yo se ve Chico, pa' lo mande el río Durante el go Dímalo usted Mami, pa' que tú quieres que te llame No tengo un cara que decirte Ah bueno, sí, vamos a chingar Jeje, documento irreal Ella me dice que la llame Llame y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Qué rico, qué rico se siente Mamita, a mí tú no me mientes Quiere que la llame, que le extrañe y la ame Y lo que ella no sabe que en mi corazón no cabe Sin sentimiento, el corazón frío Mami, no te miento, estoy vacío No siento amor, ni siento cariño Yo solo quiero ese totito lampiño Y muy rico me lo mama Siempre que la llame pa' que venga a mi cama La trato como puta y es una dama Chinga porque le gusta y no por mi fama Ella me llama, yo le picheo Siempre con un drama Porque no la veo No es mi culpa, te enamoraste mi huevo No soy tu gato, mucho menos tu jevo Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás Ibai? No me tires por fest time, que pa' ti no hay time Yo solo quería montarte y darte una rai Pero te enamoraste y quieres cantarte de la Si quieres chingarle, entonces yo bajo Busco una excusa pa' no ir pa' el trabajo Solo con tal de comerte esos gajos Eres cariño, este pa' el carao Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mames Quiere que llame, y yo que mames Dime qué hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres Yo te prefiero de todas las mujeres Si estás soltera, tú quieres que llame Tú quieres que la copa te la derrame Mames, te habla tu favorito Comerte completa como te lo explico Ay, qué rico, eso allá abajo blandito Tú eres mi gatita y yo tu gatito Te aruño todos los días a la espalda Y cuando lo hacemos te doy en la nalga Tú sabes que tú eres una palga Vamos a dejar todas las cuentas salda Qué rico cuando lo hacemos en la cama Y vuelve y me llama pidiéndome flama Dime bebé, qué vamos a hacer Si tú sabes chula que te voy a complacer Ella me dice que se pone inquieta Que si son las licas, las narcas y las tetas Cuñetas, te pusiste durota Rica, rica, con grandes te dotas Mamá solta, voy a ponerte de capota Yo sé que conmigo te le eché en la boca Y dime si conmigo te envuelve Pa' cuando te llame a ver si resuelve Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mames Quiere que llame y yo que mames Dime qué hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ya, what's it, baby? Chico, pa' lo man del río Durante el go Dímalo usted Mami, pa' qué tú quieres que te llame No tengo un cara que decirte Ah, bueno, sí, vamos a chingar Documento irreal Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mames Quiere que llame y yo que mames Dime qué hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mames Quiere que llame y yo que mames Qué rico, qué rico se siente Mamita, a mí tú no me mientes Quiere que la llame, que le extrañe y la ame Y lo que ella no sabe que en mi corazón no cabe Sin sentimiento, el corazón frío Mami, no te miento, estoy vacío No siento amor, ni siento cariño Yo solo quiero ese totito lampiño Y muy rico me lo mama Siempre que la llame pa' que venga a mi cama La trato como puta y es una dama Chinga porque le gusta, no por mi fama Ella me llama, yo le picheo Siempre con un drama Porque no la veo, no es mi culpa Te enamoraste, mi huevo No soy tu gato, mucho menos tu jevo Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás Ibai? No me tires por fest time, que pa' ti no hay time Yo solo quería montarte y darte una rai Pero te enamoraste y quieres cantarte de la Si quieres chingarle, entonces yo bajo Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo Solo con tal de comerte esos gajos Si quieres cariño, vete pa'l carajo Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame Y yo que mame Dime qué hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres Yo te prefiero de todas las mujeres Si estás soltera, tú quieres que llame Tú quieres que la copa te la derrame Mame, te habla tu favorito Comerte completa como te lo explico Ay qué rico, eso allá abajo blandito Tú eres mi gatita y yo tu gatito Te aruño todos los días a la espalda Y cuando lo hacemos te doy en la nalga Tú sabes que tú eres una palca Vamos a dejar todas las cuentas salda Qué rico cuando lo hacemos en la cama Y vuelve y me llama pidiéndome flama Dime bebé, qué vamos a hacer Si tú sabes chula que te voy a complacer Ella me dice que se pone inquieta Que se hizo la lic por la nalga y las tetas Cuñeta, te pusiste durota Rica, rica, con grandes te tonta Vamos a soltar, voy a ponerte de capota Yo sé que conmigo te le eché en la boca Y dime si conmigo te envuelve Pa' cuando te llame a ver si resuelve Ella me dice Ella, can we all do something with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't care to stay You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Don't talk with me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl you make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans through their fires Earn, earn, earn Immortality just fires Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home everyday To go and face They say life's a race Eat a bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My fans, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Now Her heart drops When I see her face Down I see no movement Hear no sound Red on her dress She's spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space Yeah I'm sorry Y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ya, vamos a ver Jijo, bueno, mande el río Durante el go Dímelo a usted Mami, ¿pa' qué tú quieres que te llame? No tengo un cara que decirte Ah, bueno, sí Vamos a chingar Documento irreal Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame Y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame Y yo que mame Qué rico, qué rico se siente Mamita, a mí tú no me mientes Quiere que la llame Que le extrañe y la ame Y lo que ella no sabe Que mi corazón no cabe Sin sentimiento, el corazón frío Mami, no te miento, estoy vacío No siento amor, ni siento cariño Yo solo quiero ese totito lampiño Y muy rico me lo mama Siempre que la llame pa' que venga a mi cama La trato como puta y es una dama Chinga porque le gusta, no por mi fama Ella me llama, yo le picheo Siempre con un drama porque no la veo No es mi culpa, te enamoraste mi huevo No soy tu gato, mucho menos tu jevo Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás Ibai? No me tires perfect time, que pa' ti no hay time Yo solo quería montarte y darte una ride Pero te enamoraste y quieres cantarte de like Si quieres chingarle, entonces yo bajo Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo Solo con tal de comerte esos gajos Si quieres cariño, vete pa'l carajo Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Sube pa' mi cuarto y dime que quieres Yo te prefiero de todas las mujeres Si estás soltera, tú quieres que llame Tú quieres que la copa te la derrame Mame, te habla tu favorito Comerte completa como te lo explico Ay que rico, eso allá abajo blandito Tú eres mi gatita y yo tu gatito Te aruño, todos los días a la espalda Y cuando lo hacemos te doy en la nalga Tú sabes que tú eres una palga Vamos a dejar todas las cuentas salda Qué rico, cuando lo hacemos en la cama Y vuelve y me llama pidiéndome flama Dime bebé, qué vamos a hacer Si tú sabes chula, qué te voy a complacer Ella me dice que se pone inquieta Que se hizo la lic con la nalga y las tetas Cuñeta, te pusiste durota Rica, rica, con grandes te dotas Vamos a sostar, voy a ponerte de capota Yo sé que conmigo te le eché en la boca Y dime, si conmigo te envuelve Pa' cuando te llame, a ver si resuelve Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame, y yo que mame Dime qué hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ya, vamos a ver Chico, bueno, mande el río Durante el coach Dímelo a usted Mami, pa' qué tú quieres que te llame No tengo un cara que decirte Ah, bueno, sí Vamos a chingar Documento irreal Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame, y yo que mame Dime qué hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame, quiere que llame, y yo que mame Qué rico, qué rico, qué rico se siente Mamita, a mí tú no me mientes Quiere que la llame, que le extrañe y la ame Y lo que ella no sabe que mi corazón no cabe Sin sentimiento, el corazón frío Mami, no te miento, estoy vacío No siento amor, ni siento cariño Yo solo quiero ese totito lampiño Y muy rico me lo mama Siempre que la llame pa' que venga a mi cama La trato como puta y es una dama Chinga porque le gusta, no por mi fama Ella me llama, yo le picheo Siempre con un drama, porque no la veo No es mi culpa, te enamoraste mi huevo No soy tu gato, mucho menos tu jevo Cuando yo te llame Mike, como está Ibai No me tires perfect time, que pa' ti no hay time Yo solo quería montarte y darte una ride Pero te enamoraste y quieres cantarte de like Si quieres chingarle, entonces yo bajo Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo Solo con tal de comerte esos gajos Si quieres cariño, vete pa'l carajo Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame, y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Sube pa' mi cuarto y dime que quieres Yo te prefiero de todas las mujeres Si estás soltera, tú quieres que llame Tú quieres que la copa te la derrame Mame, te abra tu favorito Comerte completa como te lo explico Ay que rico, eso allá abajo blandito Tú eres mi gatita y yo tu gatito Te aruño, todos los días a la espalda Y cuando lo hacemos te doy en la nalga Tú sabes que tú eres una palca Vamos a dejar todas las cuentas salda Que rico, cuando lo hacemos en la cama Y vuelve y me llama pidiéndome flama Dime bebé, que vamos a hacer Si tú sabes chula que te voy a complacer Ella me dice que se pone inquieta Que si son las licas, las nalgas y las tetas Puñeta, te pusiste durota Rica, rica, con grandes te dotas Vamos a soltar, voy a ponerte de capota Yo sé que conmigo te le eché en la boca Y dime si conmigo te envuelve Pa' cuando te llame a ver si resuelve Ella me dice que la llame Llame y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Que rico, que rico se siente Mamita, a mí tú no me mientes Quiere que la llame, que le extrañe Y la ame y lo que ella no sabe Que mi corazón no cabe Sin sentimiento, el corazón frío Mami no te miento, estoy vacío No siento amor, ni siento cariño Yo solo quiero ese totito lampiño Y muy rico me lo mama Siempre que la llame pa' que venga a mi cama La trato como puta y es una dama Chinga porque le gusta, no por mi fama Ella me llama, yo le picheo Siempre con un drama porque no la veo No es mi culpa, te enamoraste mi huevo No soy tu gato, mucho menos tu jevo Cuando yo te llame Mike, ¿cómo estás Ibai? No me tires perfect time, que pa' ti no hay time Yo solo quería montarte y darte una ride Pero te enamoraste y quieres cantarte de like Si quieres chingarle, entonces yo bajo Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo Solo con tal de comerte esos gajos Si quieres cariño, vete pa'l carajo Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame Y yo que mame Dime qué hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres Yo te prefiero de todas las mujeres Si estás soltera, tú quieres que llame Tú quieres que la copa te la derrame Mame, te amo a tu favorito Comerte completa como te lo explico Ay qué rico, eso allá abajo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.